Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, es un honor dirigirme a todos ustedes. En homenaje a todos los abuelitos, a todas las personas mayores de la tercera edad, es el momento en que se da esta oportunidad del primer nombramiento del Museo de la Goma. Bueno, quiero saludar al colega concejal, a las demás personas que nos honran con su presencia, a los amigos del Instituto de Lengua y Cultura que nos van a presenciar con un número musical. Y bueno, en esta oportunidad es importante destacar, por primera vez en San Joaquín, que se apertura el museo, el Museo de la Goma. Es la ruta por donde va a pasar y donde todos van a conocer, todos los turistas que llegan a pasar por este camino, por esta trayectoria. Desde acá hasta Cachuela Esperanza. Bien, señores, con estas palabras quiero agradecerles por su presencia. Nuevamente, darles la cordial bienvenida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Por estar acá presente, señor Presidente del Consejo, señores concejales acá presentes! Quiero darle gracias por concedernos estos minutos de su tiempo para compartirlos con nosotros. Y quiero decirle que todas las salas de museos en el mundo tienen nombres de personas que se destacan en diferentes ámbitos del quehacer, unas más conocidas, otras menos conocidas, pero su nombre siempre dice algo a la sociedad donde les toca vivir. En estos días de viaje, trabajo, han sido días para pensar en el nombre de la primera sala del Museo de la Goma. Retrocediendo en la memoria del tiempo, encuentro generaciones de mujeres que desde el anonimato construyeron la identidad joaquiniana. A ellas les tocó vivir las épocas más duras de construcción. Ellas, estas viejitas, estos ancianos que venos hoy, sacaron agua de las norias, costuraron sus propias prendas de vestir, iluminaron la noche veniana con lámparas, lamparinas y lampiones. Ellas saben de pelar el arroz en el tacú para cocinar. Ellas saben de comprar leña para atizar el fuego y hacer la comida. Realmente, a las mujeres de antes, aquellas señoras que ya tienen la nieve en los cabellos, que son las abuelas de San Joaquín, les debemos mucho. Son ellas las que con su trabajo, con su valor, con su valentía, nos han negado esta tierra que hoy tenemos. Por eso, en esta noche, he querido mocionar ante ustedes un homenaje de gratitud, un homenaje de amor y de respeto para los abuelos de San Joaquín. Abuelos queridos, siéntanse abrazados, mimados en esta noche. Ustedes han sido formadores de generaciones. Ustedes han sido administradores, economistas, trabajadores a tiempo completo, en esos tiempos. Unos dirían hoy que fueron profesionales completos. Yo les diría que fueron y son maestros de vida. Dueños de saberes y conocimientos que han permitido que la gente viva generación tras generación. Cuando no había médico, a la sabiduría que nos dieron las plantas, a la sabiduría que nos dieron las abuelas, acudíamos para curar. Se curaba con secreto, como alguna vez me comentaron algunas viejitas. ¿Cómo curó usted? Yo curé con secreto, me decía. Qué cosa más maravillosa. ¿No es cierto? Maestros de vida, ustedes. Y quiero decirles en esta ocasión, que pensando en ustedes, en toda esa herencia que nos dejaron, en todo aquello que labraron en estas piernas, he pensado mucho. Y la memoria me llevó hacia una mujer hermosa, que un día cuando yo llegaba acá a San Joaquín, me dio un abrazo y me dijo, vos sos la hija de mi comadre Leopoldina. Venía yo sola, no conocía a nadie y me recibía una persona que me decía que era la comadre de mi madre. Me sentía amparada en un pueblo donde no conocía a nadie o tal vez los conocía a todos porque siempre estuvo en mi mente San Joaquín. me sentí familia de esta señora. Pasaron el tiempo, idas y venidas, buscando siempre algo que hacer. Parece que los seres humanos estamos predestinados para algo. Parece que tenemos un objetivo en la vida y ese objetivo lo vamos encontrando a medida que avanza el tiempo. Si ustedes me preguntan ahora ¿y por qué está haciendo la ruta de la goma? Yo les diría, parece que ese era mi destino. Parece que estaba yo designada para hacerlo. Y así fue. charlas y charlas, buscando gente, preguntando ¿qué sabe usted de la ruta de la goma? No, yo no sé nada, no soy tan viejo, me decían. ¿Qué sabe usted? No, ¿qué sería eso? Hasta que un día conversando acá con la amiga Elena, muy buena amiga, le digo, no encuentro a nadie que conozca la ruta de la goma y allá en Cachuela Esperanza es muy lejos, está muy distante, la gente ya no es la misma, no tiene ese interés y me manda a conversar con su mamá, con doña Leonor Ventura de Dorado. ¡Gamba! ¡Qué reservorio de recuerdos! Doña Leonor me contó muchas cosas interesantes, me habló de Cachuela Esperanza, me habló de los hijos que nacieron aquí, de los desfiles escolares, de cómo Cachuela fue una academia para mucha gente que aprendió a costurar con la máquina Singer, me habló del hospital, yo tenía algunas cosas ya recopiladas, de la literatura, de los libros, pero siempre es bueno cuando uno va a encarar un trabajo explorar las vivencias, de la gente, saber qué nos cuenta la gente sobre eso, porque ya lo dijo un gran escritor, cada uno de nosotros imprime su propio sesgo a lo que escribe, cada escritor imprime su propio sesgo, ellos tienen su propia versión, entonces es bueno escuchar a la gente, y escuchando así a la gente, escuchando a Doña Leonor, llegué a enriquecer este conocimiento sobre la Casa Suárez, un conocimiento que me llevó a buscar gente conectada con la Casa Suárez, lamentablemente, la descendencia que viene y de Don Nicolás Suárez, ha preferido mantener siempre un perfil bajo, ellos no se han dado a conocer mucho, aquí no cabe explorar el por qué ni el para qué, entonces ha sido una larga tarea, buscar, hacer las cosas, armar la ruta, trazarla, en todo ese trabajo estamos, y un día conversaba con Elena y le digo, el poco interés que están mostrándolos de Cachuela para recuperar su historia y ponerla en un museo me tiene muy desalentada, Elena me dice, pero hacelo aquí al museo, hacelo aquí al museo, de acuerdo de esa charla, pero ¿dónde hacerlo el museo? anda a preguntarle al cura, me dijo que tiene allá tantos locales, me fui y me pregunté al cura que tenía un montón de locales desocupados y me dice, son locales de la iglesia que no se pueden tocar, bueno, pero ya había un, hacelo aquí el museo, trabajando y trabajando nuevamente en el museo, hoy lo tenemos acá, y hoy, esta noche, rindiendo un homenaje a la sabiduría de nuestros abuelos, al conocimiento, a los saberes de nuestros abuelos, con las licencias que me dan el ser la creadora de este trabajo que espero que todos apoyen, que todos se unan, porque es un trabajo que le va a dar mucho prestigio al Beni, quiero, vuelvo a reiterarles con esta licencia, nombrar el primer salón del museo de la goma, con el nombre de aquella mujer que iluminó el camino con sus historias, quiero nombrarlo con el nombre de doña Leonor Ventura de Dorado, dedicarle a ella esta primer sala del museo de la goma, luego vendrán las salas que ya les he hablado, muebles, enseres, objetos, y luego replicaremos acá todo lo que fue la ciudadela de Cachuela Esperanza, aquí la vamos a armar, acá la van a conocer los turistas. Con la venia de todos ustedes quiero invitar a los hijos de doña Leonor Ventura de Dorado que pasen por favor a descubrir las placas que nos indican este nombre a mi mano. Gracias. Gracias, se ha nombrado la primer sala del museo, vienen 5 salas más, yo les pido que me ayuden a pensar en nombres de medianos destacados para que esas 5 salas que están pendientes también lleven su nombre. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias a los amigos del Instituto de Lengua y Cultura Joaquiniana, quienes hoy están con nosotros en esta noche especial. Transmisión en vivo que realizamos también a través de las redes sociales. El mundo entero se conecta ahora con la nueva tecnología. Salgamos desde San Juan Diego a toda la población que está ahora de la noche, la gente boliviana. Y por qué no deciden los bolivianos que reviten en diferentes sectores del mismo continente que están conectados con nosotros. Quiero agradecer a ustedes por estar acá, a los abuelos que nos honran con su presencia en esta noche dedicada a ellos. Y agradecer también a la creadora de la fruta de la goma, mi amiga Teresa, que ha querido colocar el nombre de mi señora madre, Leonor, en la sala de la iconografía del auge de la goma. Y a través de ella, rendirle homenaje de amor, de gratitud a todos los abuelos de San Joaquín. Y decirles gracias, la vida de trabajo y valentía que tuvieron para legarnos esta tierra. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!